En casita con las palmas arriba Venga, queremos decirle a toda la gente Que estamos complaciéndolas A todas ustedes y a todos ustedes Y queremos que nos escriban la canción Que van a querer que bailemos esta noche Porque nos la vamos a pasar guapa genial Escriban, escriban Somos los guapayazos Y eso Y también pues va a haber unas encuestas Que contestan, contestan a que lo hagan Y así a ver quién lo hace También Estamos al pendiente de todos sus Comentarios para que nos escriban Pidan las dinámicas que quieren ver O que pidan Un guapayazo de fútbol Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, palmas, palmas Estará guapa genial Un pasito para el frente Un pasito para atrás Que haga ruido todo el mundo Que es la hora de bailar Y la, 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 y la La hora de la hora ¿Y cuál hora? ¿Qué horas traes? Somos los zorro y picosos No nos queremos bailar Un pasito por el frente Una torta y luego un par Le portemos y ¡ay, qué rico! ¡Es a la guapa genial! Y la, y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y el Oh, oh, oh Es el show de guapayazos Te saluda con amor Y la, y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y el Oh, oh, oh Y la, y la, y la, y el Oh, oh, oh Es el show de guapayazos Te saluda con amor ¡Guau! ¡Esto es tan guapa genial! Por encima de lo que saben hacer los guapayazos Eso Venga A ver todos los cachorros Se van a poner muy caliente Así que no se despeguen Eso Diamond A ver quieren que el changuito despeinado Ya estamos viendo Nadia Es el show de guapayazos que saluda con amor